Se, se, va, así, camina, se, va De mi llegar no pude evitar preguntarte Pude notar estos ojos tinte que lloraste, lloraste, lloraste Te maltrato, dime que te hice ese cobarde Su mamá no le enseñó, es una mujer, no se le hace, no se hace, no se hace Mira, déjame guiarte el maquillaje, déjame seguirte ya pasarte Pídate la boca, ponte de ella, quiero verte así como eras antes El sufrimiento en el espejo, cuando que te da yo manejo Ponte el coche de vosotros, mira El canse dormida Ay, pero muerto le da risa Mira, tú no eres bandida ¿Qué hicimos? Hicimos justicia porque el amor Es que tenga tierra, que la tienda Porque saca de ella y que la vende Si un hombre que la venganza es tu macho Diga que una mujer cuando pone los cachos Él no sabe que ella tiene su frente Y que hace tiempo nadie la pone caliente Y que la madre más flora Él no te da cariño, yo me atrevo Lo que el viejo con los patro es nuevo Si se cansa llego el releo Lo que el viejo con los patro es nuevo Él no te da cariño, yo me atrevo Lo que el viejo con los patro es nuevo Si se cansa llego el releo Lo que el viejo con los patro es nuevo Déjame quitarte el maquillaje Déjate seguirte y abrazarte Pídate la boca, ponte de ella Quédate el vasito, mueras antes El sufrimiento en el espejo Con tu cartera yo manejo Con ese limón, se te da y nosotros dos Moisés, el piano ¿Y qué? Ahí pero muerto de la risa Él no sabe nada Tú no eres perdida Así Hicimos justicia porque en el amor Sigue que la hace la paja Son la cosa de la vida Mira Y no dos con dolor se paga Hicimos justicia Ahí no es más Que en el amor Sigue que la hace la paja Él ya se lo olvida ¡Hey! Mi paquen y jamás Pero muerto de la risa Se le da y nosotros dos Se le da y nosotros dos Se le da y nosotros dos Él te hace dormir Y tú Y tú conmigo en mi cama Se le da cariño Yo me ande Y no te veo mano pa' Tres Arriba, arriba Mano pa' arriba Sotería Mano arriba Sotería Se le da y nosotros dos Se le da y nosotros dos Muchas gracias Que sigue la fiesta Y tú conmigo en mi cama